Buenos días, Estados Unidos está decidido a impedir que Irán desarrolle armas nucleares. ¿Qué tal? Buenos días. Ese ha sido uno de los temas abordados por Obama en el discurso del Estado de la Unión. También ha dicho que... Empieza hoy el Foro Económico Mundial de Davos. Jefes de Estado y de Gobierno de 40 países van a debatir sobre la situación global después de que el FMI haya reducido la previsión de crecimiento mundial al 3,3% este año. La entidad PREVEC, el ministro de Economía, estará esta mañana en los desayunos de Televisión Española a partir de las 9. Y en el Congreso comparece el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para explicar sus prioridades en esta legislatura. La vicepresidenta, el juez que lleva el caso de la desaparición de los dos hermanos de Córdoba, podría levantar hoy el secreto de sumario. Después de varias prórrogas, el FMI estima que la economía española seguirá en recesión hasta 2013 y que no podrá cumplir los objetivos de déficit fijados ni este año ni el que viene. El ministro de Economía ha reafirmado el compromiso del Gobierno con las cifras pactadas y Bruselas pide que se aprueben los presupuestos y la reforma laboral cuanto antes. Primer viaje oficial del presidente peruano a España. Ollanta Humala se reunirá con el rey y el presidente del Gobierno. Quiere ofrecer a los empresarios españoles la estabilidad económica y las grandes posibilidades de negocio en los sectores energéticos y de infraestructuras de su país. No quiere que los ayuntamientos y diputaciones se comprometan, como ya lo han hecho las autonomías, con el objetivo de control de gasto. Hoy el ministro de Hacienda va a... Nueva jornada hoy de huelga de los pilotos de Iberia. La compañía ha cancelado 100 de los vuelos programados para hoy. Terminó sin acuerdo la reunión de ayer entre la empresa y el sindicato de pilotos que protesta por la creación de una filial de bajo coste. Comparece hoy en el Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, ya lo hacía ayer. Aseguró que todas las medidas del Ejecutivo persiguen salir de la crisis y crear empleo. Anunció para antes del verano una ley de transparencia. El primer ministro escocés presenta hoy su plan para convocar un referéndum sobre la independencia de Escocia, el mayor desafío constitucional al Reino Unido en siglos. El líder del partido nacionalista escocés quiere convocar la consulta en otoño de 2014. Kennedy dijo tres días antes de morir que el día de su asesinato iba a ser una jornada dura. Lo hemos adelantado al empezar. El ministro de Economía estará hoy en los desayunos de Televisión Española con Ana Pastor. A partir de las nueve, Ana, buenos días. Asciende a 16 el número de cuerpos rescatados en el buque Costa Concordia. Mientras, los buzos localizan los depósitos de combustible porque está previsto que el sábado comience la extracción. Los medios italianos han publicado una conversación telefónica en la que el capitán asegura a un amigo El lleno absoluto anoche en Madrid para ver un concierto de La Oreja de Van Gogh. El grupo interpretó sus canciones más clásicas y las nuevas de su último álbum.